...de Getafe, bienvenidos a esta jornada número 27 de la Superliga, categoría infantil. El Real Madrid infantil ha entrenado por Tristán Celador y Juanjo Ballina, que visita el campo del Getafe. Ahora mismo nuestro Real Madrid, nuestro secha, este encuentro con Aroma, equipos evidentemente de primera división. El Real Madrid que va a formar con Nacho Marina en portería, defensa de cuatro con Álvaro Lezcano, Hugo Riza como centrales, izquierda para Soler, derecha para Juan Casado como laterales. Por delante de ellos, Jorge Sánchez. En la izquierda estará Adrián Pérez, en la derecha Javi Amores, Asier Carrillo haciendo de media punta y arriba mucha dinamita, Juan Bacas y Alex Mora, de los máximos goleadores de esta competición por parte de nuestro infantil A. El Getafe formará con el siguiente once, con Adrián en portería, defensa de cuatro también, con Gonzalo y David Meza como pareja de centrales, Noel por la izquierda, Gabriel Municio, un exmadridista como lateral izquierdo y derecho, Gonzalo Benito, Víctor García en la media punta, Pablo Como de la media, mejor dicho, en la media punta. Izquierda para Iván Vega, derecha para Raúl Cañada. En punta de ataque estará Sergio Pop. Cuidado con estos jugadores de arriba que tienen mucho. El Getafe estaba en esa lucha durante mucho tiempo, que ha sido una liga prácticamente desde esta segunda vuelta de tres equipos. Mientras tengan matemáticamente opciones, lo van a intentar evidentemente en un campo muy difícil y el Getafe pues está haciendo muy buena temporada, así que el Real Madrid no lo va a tener fácil aquí. Sí, es que además el Getafe en esta temporada, en esta nueva Superliga, que es la primera vez que se está disputando, es la primera, tampoco lo puede decir cualquiera y es la mejor muestra de su nivel. Cuidado que Raúl Cañada la tiene dentro del área, puede buscar el lanzamiento con la derecha. La potente lanzamiento que obliga a Nacho Marina a lucirse aquí en la Ciudad Deportiva de Geo. Bueno, muy buen portero Nacho, una de las incorporaciones de este año. El único que tiene más titularidad es que Asier Carrillo. Otra gran incorporación, aunque esta fue, no es de esta temporada, sino de la anterior. Vamos a ver el lanzamiento, la primera clarísima del Real Madrid, Asier Carrillo, que en esa media punta también se está hinchando a meter goles. Sí, claro, además lo tiene prácticamente todo. Tiene golpeo, tiene remate de cabeza, lees las bases de competición y hablan de una palabra que a mí me gustó mucho. Espera, espera, que la tiene Javi Amores, se le echa encima el central del Getafe, salió Adrián y David Meza le cerró los espacios a Javi Amores, que desde luego es un experto en encontrarlos. Sí, la Superliga la definen las bases de competición como la piramidalidad, palabra muy buena. 24 de partido, con la pierna izquierda, el balón pasado al segundo palo, intenta llegar de cabeza, lo consigue, se queda suelto y el gol. El gol de Sergio Pop, que en esta acción, que ha tenido un cúmulo de... Bueno, pues ese balón se le queda para que Sergio Pop marque el primero. Sí, la verdad es que... Mira, 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 qué pena porque la saca Juan Casado. Está muy bien Juan Casado ahí, la verdad, pero bueno, nada puede hacer. Mira, eso lo comentábamos, suben menos jugadores de lo habitual. Y le mete el remate, se le quedó el balón, sigue la jugada para el Real Madrid, ahí está Adri buscando el hueco, va a poner el pase... El gol, gol de Alex Mora, y este gol se marca con Fezón. La jugada de Adri, que al final se hizo con el rechace, el recorte, apura la línea de fondo, la pone atrás, tocan un montón de jugadores, intenta llegar Juan Bacas, pero el que lo hace es el máximo goleador del Real Madrid, Alex Mora, que anota el empate. Nada, simplemente tres minutos. Lo que lo hemos comentado muchas veces es que ves a... Cuando alguien es imaginativo en línea de fondo, pues te acuerdas de Butra. Por ahí hay jugadores que tienen una serie de recursos que te puedes aprender y puedes defender mejor. Uy, que puede ser buena, que puede ser buena Alex Mora. Sigue Alex Mora, se la lleva hacia la pierna y queda... ¡Qué recorte de Alex Mora! ¡Mamma mía! ¡Qué golazo de Alex Mora! Vaya recorte, vaya sangre fría. Y el 1-2 en el marcador en un momento genial de Alex Mora, del 10 del Real Madrid, que se ha hecho una jugada de 10. Sí, sí, la verdad es que es sensacional. He de decirte que yo, que tengo menos fe que él, en el momento en que ha hecho el recorte, digo, pero que tienes la izquierda, que también lo usas muy bien, te estás complicando. Pero es que el Getafe, intenta, vamos a ver qué opción tiene el Getafe y cómo le intenta dar. Está participando más como centrocampista que como extremo. Cuidado, ese balón se lo queda, Sergio. Pues vaya lanzamiento y esto lo hace bien Sergio Pop, recibir y montar el disparo. Vaya susto que ha dado, tuvo que volar Nacho Marina, buscaba la escuadra. Ya se ha hecho una gesta heroica, gracias a Alex Mora y en general a todo el equipo, pero es un equipo muy difícil de batir. Cuidado, el balón para Vega, por el centro, Vega se le queda a Sergio y marca Sergio. Bueno, pues si hablábamos de este problema y del resultado corto, si antes lo decimos, antes pasa, segundo gol de Sergio que vuelva a empatar el partido. Luego ahora nos vamos a fijar porque se ha vuelto a dirigir al banquillo el colegiado. Ay, es que se queda el balón ahí otra vez. Sergio está muy a viz buscar que no pierda la intensidad del Getafe, que le está viniendo muy bien. Ahora nos toca a nosotros, es nuestro momento. Sí, sí, claro, además sabiendo. El balón, vamos a ver, para Alex Mora, la tiene que sacar atrás, el lanzamiento forzado de Adri, que le golpea en la cara, sí. Mira, vuelve a parar. Le golpeó en la cara, creo que es Marcos Pachón. El lanzamiento de Adri, que le ha dado, pues evidentemente, mira, vemos la repetición ahí. Uf, sí, sí, iba con fuerza y desde luego no lo esperaba. Se la queda Gonzalo Aranaz, que puede buscar el centro, lo hace, la pone al primer palo. Ahí está Juan Bacas, no acierta, viene Alex Mora, golpea primero el balón contra el suelo, otra vez a Adrián. Se nos fue ese lanzamiento, qué pena, Alex Mora la tenía. El lanzamiento de Adrián, había que estar muy atento, metió la bota, porque claro, la dio en semifallo Adri y se le quedó ahí a Adri. Le da el balón a José Ángel, el centro de José Ángel, se le queda Raúl Cañadas, posibilidad del disparo. Raúl Cañadas saca el tiro, se le va alto. Bueno, Julio, pues partido que va a tener unos últimos intensos. Sí, 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 sí. Intensos. Es que hace buen movimiento, yo creo que la ha cubierto muy bien Juan Casado. Balón para Andrés, seguro Goriza, cuidado que se le queda el balón a Moeda. ¡No! ¡Uy, qué mano! ¡Uy, qué mano! ¡Uy, qué mano lo que nos ha salvado! Va a ser importantísimo, porque ese balón iba para adentro de forma irremisible, vaya bolea y vaya paradón de Nacho Marina. Cuidado que... Pero cuidado que sube mucho, ¿sí? Sí, sí, va con todo el Getafe. ¡Uf! Se ha hecho daño el solo, ¿eh? Se ha hecho daño José Ángel, una acción que no me ha gustado nada, porque se ha hecho mucho daño en la rodilla. Sí, para todo el mundo. Buenísima porque ha sido el solo, ¿eh? ¡Uf! Ahí, sí, sí, sí. Se le dobla el pie. El cuerpo y se ha hecho mucho daño José Ángel aquí, que esto es una acción que independientemente de cómo vaya el partido, no nos gusta absolutamente nada. Hay que parar, hay que estar el tiempo que sea necesario y ahora mismo... Porque se ha hecho mucho daño. Se le acaba quedando Gonzalo Benito, encuentra por ahí a Pachón. Cuidado Pachón, que puede poner el balón atrás. Menos mal que esperó y demasiado porque venía solo de marca y claro, se enfada Jaime Ruiz. Otra vez Pachón saca el centro, el remate de cabeza. Que se le marcha. Sí. Jaime Ruiz, vaya enfado que tiene el chico. No pasa nada, hombre. La ha visto clara él y un enfado. Nezcano, que al final pone el balón a la derecha donde la toca directamente. Gonzalo Arán hace ese balón que va subiendo. Pues se envenenaba, se envenenaba el balón. Y Julio hasta aquí empató a dos el Real Madrid, que va a seguir siendo líder con un punto de ventaja. 31 y ese punto de ventaja que mantiene líder al Real Madrid. Quedarán nueve puntos, tres jornadas por jugarse. Nosotros lo dejamos aquí, pero evidentemente vamos a seguir muy pendientes de ese especial que tenemos.